La copa del alcohol Repite tu canción con esa boca angosa de metal Que tiene olor a ron, tu bata de percal Y tiene gusto a miel, tu corazón Una canción que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa, vos y yo Los dos en duda, los dos en cuerdas Y en la pena sensibleras que me dan la borrachera Yo te pido cariñito, que me cantes como antes Despacito, despacito Y en la pena sensibleras que me dan la borrachera Y ciérrate la bata de percal Que vi tu corazón desnudo en el cristal Temblando al escuchar esta canción Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa, vos y yo Los dos en cuerdas Los dos en cuerdas Y en la pena sensibleras que me dan la borrachera Y en la pena sensibleras que me dan la borrachera Yo te pido cariñito Que me cantes como antes Despacito Despacito Tu canción Una vez más No, 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 no Mira, no, no Creo que me cantes como antes center